Te conocí chiquita y me enamoré No sé cómo decírtelo, no sé cómo expresártelo Será que algún día te voy a tener Seguiré una oportunidad de si no querés Decís que nunca besaste, siento que yo también Me dan ganas de robártelo, no puedo hacerlo Porque sé que te voy a perder y eso no quiero Rubiencita linda, de tus ojos me enamoré Sos toda perfecta, sos lo que soñé ¿Y qué tengo que hacer para que me creas cuando te hablo? Puedo ser un niño, pero no estoy jugando Creo que te estoy amando Ese beso que te di, ese abrazo que me diste Ese rato que pasamos, no me puedo olvidarlo Y te quiero decir que por siempre te voy a tener en mi corazón Porque me has marcado oír Porque me has marcado oír Rubiencita linda, de tus ojos me enamoré Sos toda perfecta, sos lo que soñé ¿Y qué tengo que hacer para que me creas cuando te hablo? Puedo ser un niño, pero no estoy jugando Creo que te estoy amando Creo que te estoy amando